Hola, hola, bienvenidos un miércoles más a mi canal Hace como unos 5 días o por ahí que me ha llegado esto Y como he visto varios vídeos de gente que... Bueno, hay gente que le encanta mucho Hay gente que no le gusta nada Y bueno, yo la he probado Y bueno, quería daros mi opinión Vale, yo pues... Vaya Me he aficionado a las esponjitas estas ¿Vale? A las Beauty Blender Y de ahí no me sacáis También os digo eso Porque bueno, no sé Antes me gustaban mucho las brochas Y ahora pues me gustan las Beauty Blender Bueno, pues si queréis ver que tal funciona Porque os voy a hacer una demostración Y lo que me gusta o no me gusta este apalatejo Pues quedaros que empezamos Primero os cuento donde la conseguí Donde la compré, vaya Y después os hago la muestra Bueno, yo pues... He visto de varias formas Porque esta por ejemplo Pues tiene esta forma así ¿Vale? Tiene esta cosa así Luego he visto unas que hacen como forma de lágrima Luego hay unas que tienen como si dijéramos La forma de agarrar la mano Como esto de aquí Como un poquito más arrugado Y el resto pues... Así como también forma de llama O de... Pues bueno Diferentes formas ¿Vale? Yo es la que pedí Me costó un euro Y la compré en Wish ¿Vale? Soy aficionada a Wish Sí Me ha tardado la vida O sea, me ha tardado la vida Pero bueno Ya... Uy, que se me está el espejo No, espejos no Bueno, pues nada Aparte de que me ha tardado la vida en llegar Pues bueno, nada Deciros La primera impresión Vale, sin haberla probado apenas O sea, sin haberla probado nada O sea, cuando me llegó Me llegó en el paquete Muy bien envuelta y todo Pero nada más sacarla De la... Bolsita ¿Dónde? O sea, viene como una... Bueno, viene en esta bolsa Me venía en esta bolsa Tal que así Eh... No le he podido quitar el olor A pintador de vino de coche O sea, huele a pino O sea, a pintador de pino Tal cual La... La he probado... Pues eso La he probado dos veces Porque la primera... El primer... La primera toma de contacto Pues fue así como muy rápido Y no me acabó de gustar Y... La segunda vez Pues bueno La probé ya Aquello Venga va Conciénciate y hazlo bien Porque si no Nos vamos a dar una opinión Pues eso Bueno La cosa es Que... Nada más sacarla del plastiquito Este olor no se ha quitado La he lavado con jabón La lavé con una toallita desmaquillante Mmm... Ah No se le quita el olor A pintador de pino O sea Hola No, es que huele fatal Huele fatal Ni poniéndole Eh... Nada Es que huele muy mal Entonces pues bueno No... El olor ya me echa para atrás Entonces pues bueno Nada Deciros Eh... Bueno La compré en Wiss Me costó un euro Me ha tardado mucho en llegar Mmm... Tarara Y... Bueno Antes de comprarla Es lo que os digo He estado viendo vídeos Eh... A muchas os ha encantado A otras pues no He estado mirando Opiniones en blogs He mirado por... Bueno por Instagram Porque eh... Yo la descubrí a través de Instagram De alguien que subió una foto De la paratejo Entonces pues bueno Nada me llamó la atención Vale Eh... Como pega Yo a esta mía A esta que me ha llegado a mí Le pondría que Bueno las que he visto yo Por ejemplo de vídeos O de blogs y demás Está como si dijéramos O sea A ver como os lo aplico Vanessa explícate Esta A ver Esta si la veis Tiene ahí como un reborde Vale Tiene ahí como un reborde Que bueno Pues al aplicar Vale No molesta al aplicarte el maquillaje Pero como yo sé que está ahí Sinceramente Me molesta Al tacto Mmm... Es súper blandita Como podéis ver Es muy blandita Yo también la esperaba Un poco más dura No pensé que sería tan blandita Tan blandita Entonces pues bueno Pero me molesta Este reborde Me molesta Que no esté Esto bien rematado Y sea toda lisita Pues como puede ser esto Que aquí hubiera un reborde Vale Bueno pues me molesta El reborde Sinceramente Para aplicarte El maquillaje Y eso no Pero Lo que es El cogerla Y demás Pues sí que molesta El El bordecito Vale Son mis dos pegas El olor Y el reborde Este Y bueno Para aplicar Vale No es que sea Una caca No es que sea Una caca Caca Pero Vamos a ver No aplica No aplica A ver No No Ay Vale Esta esponja No chupa el maquillaje Vale Como puede ser esta Vale Las voy a comparar Porque me da la gana Vale Esta chupa un montón El maquillaje Aunque pongas muy poco Se queda muchísimo más maquillaje Aquí Que en tu cara También hay que decirlo Y esta pues bueno Extiende 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 Pero deja Plasta Vale O sea Da igual el maquillaje Que uséis Yo lo he estado usando Con el maquillaje Que a mi Va bien a mi tono Pero yo os voy a hacer La muestra Con un maquillaje En tono más oscuro Bastante Bastante Más oscuro Para que podáis Pues eso Aparte de diferenciar Esta mala cara Pues bueno Aparte de eso Es para que lo podáis ver Vale Porque si Si me pongo la base De mi tono Por mucho que me acerque Si que vais a ver Que bueno Si que Al ponerte Con esto Te marca Todos los poros Vale Aunque te pongas Yo por ejemplo He estado utilizando La de Catrice Que no marca nada De poros Y con esto Me marca un montón Entonces pues bueno Eso es otra Es otro pego Esto lo que hace Es que extiende 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 Pero no Fija La palabra sería Que extiende Extiende Pero no fija Entonces No sé que deciros No lo he probado Para ponerme El corrector No he probado Para ponerme El corrector Pero lo voy a hacer Aquí en mi En directo También Os lo digo Vamos a probar El corrector Y base Así que bueno Voy Dicho ya Todo esto Voy a Por la base Oscura A por el corrector El corrector Oscuro no lo tengo Porque tengo el corrector De mi tono Pero bueno Probaremos las dos cosas Voy a por ello Y os muestro Que tal Espero no liar La parda Bueno He escogido Este corrector Que sí que es verdad Que es muy blanquito Para mi tono Pero bueno Para que podáis ver También la diferencia Entre el maquillaje Súper oscuro Y el corrector Súper claro Pero bueno Vale Tengo esta base Que bueno Pues yo la utilizo Para una amiga Que viene a maquillarse Que como es tan morena Pues le queda súper bien Esta base Que realmente Yo no sé cómo me fui A comprar esta base Porque es que ni en verano Yo me pongo así de negra Pero bueno Es esta de Mercadona Yo es que a mi compañera Y a mi amiga Pues eso Le van genial el tono Y bueno Pues vamos a probar Bueno como veis Es bastante oscurita Y yo lo que hago Como siempre Vale Yo como siempre A ver Esperaros Que voy a poner el espejo En otro sitio Porque si no Les voy a molestar Ahí Vale Pues Yo lo que me pongo Es aquí un poquito No voy a poner mucha Porque ya veréis Ya veréis También os digo Que lo voy a hacer Aquello Muy de pasada Solo para que podáis verlo Vale Bueno pues aquí va El poquito que me he puesto Vale Cogerla por donde podáis O por donde queráis Básicamente Y bueno Yo os lo digo No llevo nada de No llevo de ni base Ni crema Ni nada También he oído Que si te pones Bueno he visto chicas Que debajo Se ponen crema Para que esto Punda un poco más Pero sinceramente Ahora mismo No tengo muchas ganas Así que vamos a hacerlo Así A la vieja usanza Como se dice Y poco más Vale Así que bueno Vale Lo que vendría siendo Pues hacerlo como la esponja Yo lo voy a coger así Vale Ya os digo Me molesta aquí El borde este Y bueno veis Esto es así Entonces pues bueno Vas aplicando Pero veis Esto va extendiendo 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 Y deja Vale Aquí Como podéis ver Deja ahí el restregón Hola Y Mirad solo lo que he usado O sea Mirad Es que no No aplica El maquillaje Solo extiende 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 Pero no aplica No sé Si es que Oye Que a lo mejor La hago yo Mi mancha toda A lo mejor La hago yo mal Pero vamos No tiene mucho misterio Que ponerse una base Y darse así Vale No se acaba de fundir La base Con esto en la piel No se acaba de fundir O sea Está ahí pegada O sea Está en la piel Pero Ay No está fundida O sea No se funde Se queda ahí Encima Como súper Como súper Flua Y no Acaba de meterse En la piel Por mucho que Que hagas tú así Hola No Porque está ahí Encima Yo no me voy a echar más base Porque es lo que hay Mirad Y mirad lo que he gastado O sea Había una gota Y mirad lo que he gastado Vale Si esto realmente funcionara Cundiría un montón Porque claro Con muy poquito Extiende Pero es que es eso Es que extiende Vale Que a lo mejor Aquí lo veis muy exagerado Porque el tono Es muy exagerado Pero bueno También lo he querido Probar Le he querido probarlo Pues eso A ver Haciéndolo así A lo mejor a toques Si que deja un poco mejor Pero bueno No se funde Es que no se funde Con la piel Estoy segura Que hago así Y efectivamente Efectivamente Hay plasta Habemos plasta Voy a hacer el probé Tolo Lo mismo Es que no hace nada Nada No aplica No aplica Es que no aplica Esto deja pegote A ver Deja pegote Vale Pone ahí Que simplemente Con la toallita Desmaquillante Que yo la tenía Ahí ya Aguarrindongada Si que es verdad Que se limpia Pero bueno Ya estamos Que como está El rebordecillo Ese ahí Se queda ahí Toda la mierdecilla De la base Entonces Y aún Con la esponjilla O sea Aún con la toallita Esto huele A pino Bueno Pues como veis Esto está limpia Pero mi cara Bueno Ay Plasta O sea Es que No No ha extendido Me noto Super O sea Me noto la base Me noto la base En la cara Y bueno Vamos a probar El corrector Madre mía Mirad Mirad Solo de tocarme la cara O sea Hola Vamos Tú te pones la base Y le vas a dar aquí Un beso Un abrazo a alguien Y que hacemos Pues lo manchamos todo Que tal Oye Bueno pues nada Yo el corrector Si ves me lo aplico así Está bien o no está bien Pero yo me hago Como un triángulo Así Y luego me lo esparzo Vale Yo también os digo Que he aplicado más cantidad de base Ahí en este lado Porque es para poner el corrector Vamos a ver el corrector Si esto lo extiende O lo deja ahí O qué Vamos a ello Bueno pues nada A ver por donde lo cojo esto Y eso me da miedo Que esto se me vaya a meter en el relojo Estamos en lo mismo ¿Veis como me aplica? Me aplica y esto se queda aquí Mirad aquí Todo el corrector Y nada Mirad Mirad En el reborde se ha quedado todo el corrector Y no he aplicado nada Y me ha dejado Ahí los pegotes Mira, 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 mira Horrible Bueno mira Haciendo así Aún Quiero que te va Pero es que mirad Mirad Mira Mira ahí Ay, qué cosa más horrible Es que no tiene salvación ninguna esto Nada Bueno mira Tira que te va El corrector aún tira que te va Pero vamos Por cierto Ahora que me he acercado Es para que lo veáis Llevo la máscara de pestañas Que a todas os super me encanta De Benefit La que daban con la glamour Y mirad mis pestañas No se levantan ni para atrás Bueno Pues nada ¿Qué opináis vosotras? Opinar Yo creo que es un fake En toda regla Creo que la han cagao Pero cagao Porque aparte Es que mirad Se ha quedado aquí O sea Se ha quedado aquí Todo el corrector Y aquí Pues Me ha dejado Eso Pues nada Desperdicias producto No aplica Y Nada No No está bien inventado esto Por eso A ver Que también os digo No sé si será Que a lo mejor Es porque es No sé Es como las Beauty Blender Que las malas No valen mucho Pero la original A mí me gusta mucho Entonces no sé Si será porque esta es falsa Y no va bien Y la original Tiene otra composición Otra clase Bueno Yo es la que tengo Y es la que os quiero enseñar Entonces pues no sé Vosotras mismas Ahí Oye pues Ahora que yo me veo ahí Tampoco se ve tanta diferencia A la base ¿O sí? Si no Si, si Que se ve mirad Mirad Bueno pues nada Es lo que os quería enseñar No sé Si alguna la tenéis Y la habéis aplicado De otra forma O habéis hecho de otra forma Contármelo Porque a lo mejor La he cagao yo También os lo digo Y bueno pues esta es mi experiencia Esto es Esto es un fake Mirad la mano Toda de base Y bueno Pues Nada Otra cosa que va al cajón No la voy a tirar Obvio que no la voy a tirar Porque bueno no sé No sé A lo mejor para aplicar Maquillaje de Yo que sé Para carnaval o algo Pues a lo mejor no funciona Pero De momento Para lo de Para cada día Como lo pinta mucha gente De que vas muy rápido No amiga No Bueno si que vas rápido Te la aplicas Y vas con una máscara Tipo Mascarilla a la calle A la calle Mascarilla de color carne Preciosa la calle Bueno Esta ha sido mi opinión Ha sido mi vivo y en directo Y espero que os haya gustado Y os haya servido Por si alguna la tenía previsto De comprar Creerme Aunque sea un eurete Compraros otra cosa Porque esto Nanay Bueno pues espero que os haya gustado Y nos vemos el próximo miércoles Chao